Estuvimos hablando esta mañana sobre el caso Arguelles y sobre una situación que muchos vecinos de los barrios nos comentan, ¿no? Esto de que hay un patrullero en un lugar custodiando a alguien que ellos saben que vende droga. Bueno, bastante enojado Alberto Mangia, subsecretario de Seguridad, dice efectivamente, nosotros tenemos que custodiar a narcos por orden de los fiscales. Esto decía. Yo siempre digo lo mismo, un crimen 5 es una barbaridad. 5 tiene razón, es una barbaridad mayor todavía. Ahora, yo no puedo esto de, sin hacernos cargo de lo que pasa hoy, decir que esto se viene construyendo hace mucho. Esto no se puede, no se genera de un día para el otro salir a balacera. Esto se viene generando. Nosotros lo que estamos haciendo es poniendo los anticuerpos necesarios con todas las imperfecciones que tiene. Hablamos de detenidos en penitenciarías, hablamos de investigaciones con el MPA, pero todo dentro del marco de la justicia, dentro del marco de lo legal. O sea, siempre tengamos en cuenta esto. No podemos combatir el delito con un delito. Entonces, hay que cumplir con distintas normas, pero sí está mostrado este proceso para bajar y conjurar lo más que se pueda, y lo digo lo más que se pueda, con las herramientas jurídicas. Porque aquí, repito, no sé si lo dije, el tema de la prevención y el tema de la investigación están marcados necesariamente en un marco jurídico. Nosotros, para, ya que me sé acordar en algo que tiene que ver con cómo se designan las custodias, por ejemplo. Las custodias, las custodias narcos, las designa el Poder Judicial, o sea, no, el MPA. Nosotros no tenemos la potestad de hacer un control de riesgos. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar y acercarnos muchísimo a la MPA para, a ver, tratar de que sea compartido ese análisis de riesgo. Si un narco debe tener o no custodia fija o si es necesario que tenga una custodia aleativa, que se mueva, no esté ahí. Porque, la verdad... ¿Hay narcos que están custodiados hoy? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, hay narcos que están custodiados porque son testigos protegidos. Entonces, están custodiados y esto la gente lo ve y parecería que nosotros, en vez de cuidar a la gente, cuidamos narcos. Entonces, no estamos muy de acuerdo, desde el punto de vista, por lo menos, de la gente, que dedicamos un montón de recursos. Tenemos un montón de recursos dedicados a ese rubro. ¿Cuánta gente? Mirá, nosotros ahora teníamos entre custodias que son a narcos y custodias que tienen que ver con otros temas que son producto de los narcos porque amenazan a un fiscal, amenazan a un juez, amenazan a un familiar. Teníamos ya 60, 70 puestos con móviles fijos. A eso hoy se sumó aproximadamente, con esto de las balaceras y con esto de, digamos, de los juicios, que todo está más como a flor de piel y carne viva, tenemos más de 120. Entonces, imagínense ustedes la gente cuando ve ahí y se enteran que esta persona tiene estos antecedentes. ¿Cómo le explicamos a esa persona? Es como explicarle a don Juan o doña Rosa que se le mataron un hijo con estadística. Bueno, contundente entonces el subsecretario de Seguridad contando de que tienen que custodiar a narcos. ¿Pero por qué? Porque estas personas que venden estupefacientes son testigos en causas donde se pretende condenar a los jefes de la organización en esta pirámide delictiva que se teje. Y se protege a esta gente para que llegue viva al juicio. En el caso de Esteban Lindor Alvarado, dos personas que no iban a testificar, pero que habían testificado, ya fueron asesinadas. No son las únicas. Entonces, se tienen que disponer muchos recursos para custodiar a quienes tienen que hablar. Y en esa custodia algo falla, evidentemente, como pasó con Carlos Arguelles.